Hola amigos, nuevamente bienvenidos a mi canal Manu2p, hoy vamos a presentarles este sublime nuevo que se llama Cookies, no sé si será nuevo pero recién le he visto, así que se llama Cookies como dice acá, que en castellano es galletas, acá sale una galleta, acá sale una galleta y el chocolate, parece que es chocolate blanco, así es chocolate blanco, ¿cómo está? acá dice chocolate blanco con galletas sabor chocolate y maní, o sea de chocolate blanco y este tipo de galletas, las galletas tienen sabor a chocolate, así como está acá, esta barra pesa 100 gramos, como ven acá, acá está, vamos a ver, sublime vamos con la parte de atrás, que dice, aquí está, el chocolate blanco y la galleta que tiene, disfruta tu sublime en chocolate blanco con deliciosas galletas sabor a chocolate y maní, está, viene dividido en cuántas partes, a ver, 3, 6, 18, 18 partecitas de cuadraditos, así como vimos el anterior sublime, que era sublime naranja, si no lo viste acá arriba, donde está mi dedo, te voy a dejar el video, para que lo veas, el sublime naranja en barra también como este, que hicimos, bueno entonces vamos, estos son los ingredientes acá, la barra, la información nutricional, y los ingredientes, dice leche entera, galletas, sabor a chocolate, harina, que dice que más azúcar, maní, bueno, chocolate sublime, si lo quieres seguir en Facebook, acá está, ahora sí vamos a abrir este chocolate sublime, cookies, cookies, ahí está, vamos a abrirlo, a ver, de una forma limpia, como siempre, para que no se me logre el paquete, y lo podamos poner tranquilitos, ahí está, abrió perfectamente, sin necesidad de romper mucho, ahí está, 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 ahí está qué cosas, qué cosas en el negro, pero no dice que es el anón negro, no dice, ah la galleta, la galleta, claro, la galleta es esto negro, está en pedacitos, todo mezclado con el maní, la leche y el chocolate de leche, bueno ahora sí vamos a sacar unos pedazos para probarlo antes de que se me derrite la mano, porque por acá hace mucho calor, así que vamos a probar este barra, en 1, 2 y 3, a la bocada se siente galleta, leche chocolate leche también leche, leche se siente a la par tanto la galleta que le da el sabor a chocolate y el chocolate chocolate, chocolate blanco, chocolate blanco o es chocolate y bañado con leche, no sé cómo será esto, pero está delicioso el sabor, voy a comer otro delicioso sabor, la mezcla perfecta, chocolate en la parte de la galleta y la leche del chocolate así que amigos, éste fue la presentación de Sublime Cookies o galleta, aquí está, y aquí está la barra de chocolate que viene en esta barra de Sublime Cookies bueno amigos, no te olvides de suscribirte a mi canal Manu2p, que seguiremos subiendo más vídeos tipo como este Sublime que está delicioso, a mí me gustó, espero que lo pruebes y si quieres esto, si quieres pedir esto a tu casa, entra a mi página Manu2p.com, ahí puedes adquirirlo esto, ahí te verán todos los detalles entonces amigos, esto fue la presentación de Sublime Cookies, nos vemos hasta otro videíto, chau amigos, chau, chau, chau chau